Pablitos Maritos La Rosa de Una niña llamada María Tenía catorce años y tendría 15 pocos días Sus padres le prometieron el viaje a Disney Ella estaba ansiosa, ya quería irse Llegó el gran día en que viajaría Preparó su ropa y armó la paliza Llega al aeropuerto y saluda a sus padres Se sube al avión y comenzó su viaje Al llegar a Disney va a su primera excursión Donde el amor de su vida ahí conoció Era un chico rubio de ojos celestes Te digo soy Martín, mucho gusto conocerte Al terminar el día ella se fue al hotel Estaba muy cansada y se acostó pensando en él Al salir el sol, ella se levantó Y abajo de la puerta había un regalito Una rosa azul con una cardita Decía para mi princesa, la niña más bonita Ella se traen un poco pero comenzó a saltar La felicidad que tenía no se podía citar Fue a dar una vuelta que se encontró a Martín Pasaron todo el día juntos hasta que anocheció Él acompañó a María hasta su hotel Se despidieron con un beso y el número le dio Se hablaron todos los días hasta que llegó Pasaría en el último día porque María mañana volaría Él la pasó a buscar y subió a la habitación Donde ella en cuerpo y alma se le entregó Lo más preciado que tenía con su edad Ni nada más ni menos que su infinidad Al amanecer María se despertó Y para su sorpresa a Martín lo encontró Pero encontró un cofre y una carta que decía Abrilo cuando llegues a tu casa Antes no, María llega a casa Abraza a sus padres, va corriendo a la pieza Para abrir el cofre, cuando abre el cofre No lo podía creer lo que había dentro No puede ser una florcita negra Toda marchita con una nota que dice Bienvenida al mundo Al mundo del cita Al mundo del cita Al mundo del cita Bueno